Hoy les enseñare como hacerle una camita a su poni Bueno, lo que necesitan es Materioles Una caja, caja unidad de las que se dan Yo les quiero mostrar ahí Superficie plana Y adornitos Bueno, ya saben que las cajas Tienen algo así Pero bueno, elijan una Como cuadrada, como esta Bueno, le cortan este pedazo Nada más este Y les queda algo así Ah, se me lo voy a decirle Utilicen esta cajita Como para cortar algo Perdón, es para guardar algo Y Como cuadrito y un pegamentito Yo no se lo pondré, solo lo pondré como de adornito Bueno, lo que haremos Ya les dije, cortarle esta superficie Luego aquí Le cortan tantito así chulo Para esto Bueno Así les queda Yo le pondré la superficie planita Aquí Ahí Ahí en orillita Luego le adornaré la superficie Con algo Pueden utilizar material Material reciclame Como papeles Y bueno, así me quedó Bueno Digamos Le pueden poner un calcetín Pequeño Pequeño Que ya no se lo quede Aquí Como comillita Para que no se vea tanto el papel Así Luego Los adornitos O sea Los Las que comillas Yo les pondré Las pequeñitas Vamos a ponérselas Donde ustedes quieran Yo les voy a poner donde yo quiera Donde ustedes quieran ¿Ok? Si tienen de estas Pues usen las pequeñas Se los recomiendo mucho Y les recomiendo un jugo Para refrescarse Bueno Así me quedó Bonito ¿No? Bueno Le pegan todo lo que esté así Luego Tomar este pedacito Este pedacito que le sobró Yo les recomiendo que usen De los zapatos coquetas Así se lo ponen Así Pero esto al revés Así Así O sea La parte Espera La parte rosa Hacia allá Así Pueden decorar la caja Solo los que ustedes quieran Yo lo voy a decorar con Un penesito de Equestria Un estampad de los pingüinos de Madagascar Un osito si me cabe De la parita Y bueno Ahora a tumbar El jugo Delicioso Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Esta mononidad Que les vaya bien Voy a ir a la escuela Yo estoy en una escuela Gracias.